¿Qué va a ser dictado por el médico veterinario Raúl Franco? Máster en Ciencias Agropecuarias, coordinador del Proyecto Nacional de Productividades en Cerdo y perteneciente al grupo de trabajo del INTA Marcos Juárez desarrollando actividades como investigador y extensionista. Le vamos a dar la bienvenida. Raúl, adelante. Bueno, ya gracias Lucas, gracias a la universidad y a la organizadora del Congreso por habernos invitado a mostrarles un poco lo que hacemos en la Experimental de Marcos Juárez. En primera instancia, quería definir un poco el sistema, el sistema de cama profunda que por ahí no es que lo haya inventado el INTA, sino que es un sistema que hace mucho tiempo que está, que se apareció en China, que se hace en muchos países y que por ahí un poco nosotros como institución, viendo un poco la realidad del sector porcino, viendo la realidad de las inversiones que tienen los confinamientos tradicionales y la realidad del productor argentino, lo que hemos hecho es ir, ver esos sistemas, traerlos, adaptarlos a nuestro país y tratar de buscarle la vuelta. Entonces, me gustaba arrancar esta charla con una definición que siempre le decimos en la oficina y creo que es un poco para abrir la mente, decir, che, no, el sistema de cama profunda no es un sistema que venga a reemplazar algún otro tipo de forma de producir, sino que viene a sumar, que viene a sumar y que viene a ofrecer sus pros y sus contras. Y para nada estamos diciendo que este es el único sistema para producir cerdos. Entonces nos gusta esta definición de decir, bueno, ¿qué es la cama profunda? Y bueno, podemos decirle que la cama profunda es un tipo de confinamiento para la clase media, no sé si les parece bien, pero creo que eso es una definición, che, bueno, si yo no puedo comprar una Ferrari antes de andar a pie, ando en un golcito que a algún lado me va a llevar, eso es un poco la idea. Que por ahí nosotros en la parte técnica tenemos un tiria floja, de qué sistema, de qué nos sirve, de qué... No, no, bueno, con el confinamiento, bueno, eso es lo primero, por eso puse esta diapos primero, queremos aclarar que este sistema viene a sumar y ahora vamos a ver todos los pros y los contras que tiene. Y un poco esa es la definición, es decir que es una forma de confinar bastante más económica para los que no puedan acceder a un confinamiento tradicional. Entonces un poco para la introducción, ustedes saben, me voy a bajar porque estoy más cómodo abajo, que el sector porcino viene creciendo, lo han visto en varias charlas, viene un 8, un 10% donales del sector, viene en los últimos 10 años, podemos decir que estamos en el sector que queremos, se aumenta el consumo, los precios son bastante estables, ya está dentro de la mesa, los chicos empiezan a comer carne, que eso significa que el chico de 5 años, de 10 y de 8 que come carne de cerdo, ya no la deja más y su cultura acá 10 años va a ser comer carne de cerdo como nosotros fue la carne de pollo, la carne de vaca. Entonces todo eso que se está dando en todas las jornadas, en todo el Congreso, nos está diciendo que el sector viene y viene creciendo a través de eso, de las grandes empresas, viene creciendo a través de nuevas inversiones, pero aunque no lo crean, fundamentalmente viene creciendo por esto. Los pequeños medianos productores que tienen 50, 80, pasan de 80 a 150, pasan de 100 a 200, pasan de 30 a 50, entonces todos estos nuevos desafíos hacen que nosotros empecemos a pensar en decir, necesitamos un cambio de los sistemas productivos, fundamentalmente de la escala media y pequeña, necesitamos un cambio, no podemos seguir con los sistemas por ahí que uno tiene en la retina y aún sigue viendo. Ahora, tenemos una amenaza y más allá de que, la foto de arriba es media fuerte porque yo tampoco estoy de acuerdo, estoy diciendo que lo que ven ahí esté mal, nada que ver, yo creo que el sol sale para todos y si uno o cualquiera de nosotros nos preguntan, nos gustaría un sector porcino que haya de estos y que haya pequeños medianos productores, ya sea agrupados, ya sea avanzando en alguna cadena de valor, pero lo que es cierto, que eso puede llegar a ser una amenaza. A veces cuando discutimos en la oficina decimos, che, acá en Argentina se concentró la leche, se concentró la agricultura, no sé si es un mal argentino, si uno empieza a ver otros países, en realidad la producción porcina en Chile está en mano de uno, en Brasil está en mano de 10, en Estados Unidos está en mano de 15, en realidad la concentración no sé si es un mal nacional, es un mal mundial, al cual nosotros hoy, como tenemos el sector, y muy bien lo mostró Jorge en la charla de ayer, bastante atomizado, con muchos pequeños medianos, estaría bueno que eso con esa foto crezca de la misma manera y que no termine en esto. Pero entonces, si todos estamos viendo que el sector crece, que tenemos nuevas exigencias, nosotros decimos, bueno, a ver, ¿cómo se prepara el pequeño mediano productor para esa realidad? ¿Cómo nos preparamos para afrentar esa realidad? Y la triste realidad, valga la redundancia, cuando nosotros salimos al campo y empezamos a ver, todavía seguimos viendo algunos sistemas productivos que son parecidos a eso, parecidos a eso, parecidos a eso, parecidos a eso, fíjense, por dar un ejemplo, una foto de eso, un creador de eso que esté sobre la ruta, y viene un ciudadano, Doña Rosa, manejando y escucha por la radio que el que la carne del Cerro 2 es sana, que tiene un montón de atributos, y uno pasa y ve ese tipo de criadero. No es ya una guasta, te diría hasta, si queremos meter la carne de la construcción fresca, hasta no es una buena imagen. Entonces, todo eso, que está muy lejos de la sustentabilidad, y digo, vamos a sacar al estrato que tiene 5, 6, 7 madres, y que tiene una situación social complicada. Vamos a hablar de que tiene 20, 30, 40 madres, pero también tiene 100, 200 hectáreas agrícolas, que todavía mantienen esos sistemas productivos. Entonces, esto es una realidad que tenemos que cambiar. Ahora, no es fácil cambiar esto a un wind to finish todo confinado. No es fácil. Acá, hasta a veces no es solo cuestión de inversión, sino que hay todo un proceso que tiene que tener esos tipos de sistemas y esos productores para comenzar a obtener como objetivo llegar al mejor sistema. Ahora, cuando uno habla de eso, de sustentabilidad, habla de muchos escalones. No solo cambiando el sistema productivo, ya somos sustentables. Y eso lo han visto en todas las charlas, y solamente lo que hago es mencionarlo. Uno empieza a pensar sí o sí en esto. Sí o sí en esto, cuando habla de que vos tenés 200 madres, 250, 100. Sí o sí, tenemos que arrancar esa escalera, porque lo vemos en países más desarrollados. En el mundo no existe un criadero de 100 madres solo, aislado. En el mundo existen 20, crearon 200 madres juntos. Esa es la realidad. Y nosotros tenemos que copiar lo bueno de los países que ya transitaron por el desarrollo de la producción porcina y tratar de no copiar lo malo. Pero lo que sí, para llegar y para subir todos esos escalones, necesitamos el primero. Ustedes se imaginan que se agrupen 5 productores con un sistema como vieron en la foto anteriormente y ya se complica. Esos productores no tienen flujos de venta, no sé si la calidad puede ser más o menos, no tienen cantidad. Entonces unirnos entre 3 que no tenemos cantidad, que no sabemos cuándo pare vos, cuándo pare la tuya, que inseminamos cada uno con cosas distintas, es medio complicado. Entonces creo que el primer escaloncito que tienen que dar ese estrato productivo para ser parte de la producción que viene, es justamente la eficiencia productiva que se basa en ese sistema. En el sistema hay un montón de cosas, en el manejo, hay genética, alimentación, pero en definitiva eso que encierra todas esas palabritas es lo que nos hace llegar a dar el primer salto y el primer escalón. Bien, vamos a entrar tranquila adentro. Cuando uno habla de los sistemas productivos, y esto lo voy a repetir porque nos han llegado por ahí algunos comentarios y creo que eso hay que repetirlo. Ustedes saben que tenemos todas esas formas de producir y muchas más. Pero más allá de eso, lo que tenemos que tener, el desafío creo que de los técnicos de hoy es justamente pensar, que ven todas las fotos que ven ahí, ven eso, ven eso, ven eso, ven eso, ven eso, ven eso. Fíjense, eso no está mal. Eso es todo lo que contesto, viene a sumar, porque si yo soy un técnico no necesito decir, bueno, 4 salas de paternidad, 8 salas de poder estético y 16 salas de confinamiento, listo, ahí se me terminó el libro. No, hay un montón de formas. Todas esas formas pueden hacer que un productor, un productor va a hacer esto con esto y va a poner esto. ¿Puede funcionar? Sí, puede funcionar. Un productor puede hacer esto, esto y después esto, por ejemplo. Digo, uno agarra un poquito de cada cosa, ve la capacidad financiera del productor, ve cuál es el objetivo del productor, ve cuál va a ser su posible mano de obra, si es familiar, si va a poder contratar, ve si tiene capacidad agrícola o no la tiene, ve si tiene acceso al crédito o no la tiene. Entonces cuando uno empieza a hacer todo este tipo de ping-pong, de preguntas y respuestas, agarra como técnico que tenemos que hacer, armar el sistema. Y cuando uno arma el sistema dice entonces que eso no es uno versus el otro, sino que es la suma de un poquito de este, otro poquito de este, ahora tenemos que tener algo bien claro y lo repetimos siempre. Según nuestro rompecabezas, según los sistemas que nosotros podamos unir, va a ser nuestro norte y nuestro manual de instrucciones. ¿Qué sería nuestro norte? Y si yo haga un sistema totalmente en cama profunda, va a tener un límite de número de madres, va a tener un objetivo productivo que no va a ser 3.000 kilos por madre año, eso está por más que claro y parece una obviedad, pero me gusta repetirlo. No voy a hacer 3.000 kilos de carne con una conversión de 2.8 si tengo todo en cama profunda, eso está lógico. Bueno, entonces voy a tener mi norte productivo que serán 1.500 kilos, 1.800, 2.000, pero tengo que seguir eso porque eso está todo inventado. Acá está todo inventado, ni yo ni nadie se puso a inventar el sistema. Está inventado el sistema de confinamiento, está inventado el sistema de cama profunda. Lo que no tenemos que hacer es seguir ese manual de instrucciones. Entonces cuando hablamos de las alternativas productivas, fíjense, por ejemplo, no sé si en la carrera, pero ahí ven los kilos por madre año que uno puede obtener, empezando 1.600, 1.700 kilos y de ahí para arriba. Cuando uno ve eso, tenemos que relacionarlo con la forma de producir que podemos tener para llegar a este objetivo, a este objetivo, a este objetivo y a este objetivo. Y ahí se nos ocurrió que puede ser una cosa así. Para llegar a 1.600, puede ser una cosa así. Para llegar a 1.900, puede ser una cosa así. Yamista, esto se utiliza bastante, esa foto que ven ahí, para llegar a 2.000, 2.300 y después, lógico, si yo quiero hacer más de 2.500 kilos de carne, quiero tener más de 200 madres, y bueno, ahí ya no queda otra que el sistema tradicional de confinamiento. Es medio ilógico plantear un sistema de túnel 100% para 300 madres. Ustedes saben que está muy relacionado el túnel, la cama con la mano de obra. Yo empiezo a aumentar el porcentual del costo de mano de obra, del 9% que tiene que ser. Si lo paso todo más profunda, pasa al 16, 17, 18% y ya los costos empiezan a subir y ya me cuesta mucho más hacer un kilo de carne de cerdo en todo, con cama profunda, con 300 madres. Entonces, ese es el camino. Y nosotros, ese es el mensaje, el primer mensaje. Como técnico tenemos que abrir la mente y empezar a pensar que no tenemos, no somos dueños de la verdad. Y el campo profunda es el sistema y el resto no sirve, porque no, las pistas sirven, el engorde en pérdida de agua sirve, lo tenés o no lo tenés, bueno, empezar de cero, si empezar de cero vemos a qué podemos acceder. Pero todo suma pensando si atrás de eso hay gestión, si atrás de eso hay manejo reproductivo, si atrás de eso hay parámetros de temperatura que uno tiene que, con lo que hay, al menos acercarse. Esa es la idea. Y mantener justamente la eficiencia productiva por unidad de producción. Una madre a campo no puede hacer 800 kilos, tiene que ser 1.600, una madre en el túnel tiene que ser 1.900, y así como lo ven en la flecha de abajo. Y ahora vamos a entrar entonces, de echar la introducción, al sistema así, a mostrarles cómo sería un engorde en sistemas de cama profunda correctamente manejado, o con el manual de instrucciones, como decimos. Para eso lo dividimos en puntos clave. ¿Y lo dividimos en puntos clave por qué? Porque después viene la contrapregunta. Che, y si en vez de poste de madera, le pongo un poste de cemento, bueno, se pueden quebrar, pero fijate, si lo ponés bien, ahora mientras respetés esos 10 puntos, ponele poste de cemento. Si yo tengo quebracho, porque talé dos árboles, yo lo puedo armar, bueno, armálo con quebracho, si vos respetás esos 10 puntos, armálo con quebracho. A lo que no queremos caer es a lo que a veces hemos chocado y varias veces con el viejo sistema campo, donde decían, che, no, los sistemas 30 o 40 amares de campo no sirven, no producen 1.600 ni locos. Claro, pero ahí no había manual de instrucciones, porque vos si tenés 50, por decir, 30 amares, necesitas 15 hectáreas ganaderas, no una hectárea o media hectárea para 30 amares, quizás un chiquero y un manejo para producir una vida. Entonces, si uno respeta algunos puntos, según el sistema donde usted esté anclados, la idea es llegar al éxito, al éxito a través de respetar esa tecnología. Entonces, esto para que quede bien clarito de cómo puedo hacer un engorde de túnel de viento. ¿Para qué etapas productivas sirven? Engorde y gestación. Nosotros los probamos en engorde y gestación. Hoy no vamos a hablar de gestación porque no hay tiempo, pero en esas dos etapas los túneles andan y muy bien. No así en maternidad. No así en maternidad porque meter túneles con pasto, las madres, el trabajo diario, la cama, cuando hay veces que en vez de favorecer, no favorece tanto porque termina aplastando, porque se metan con la cama y después la madre no lo ve y lo aplasta, no funciona muy bien en lo que es maternidad. Pero sí lo que son los engordes y la gestación. ¿Qué dimensiones deben tener para el animal? Punto clave de esto. Punto clave porque hemos tenido llamadas que dicen, che, ustedes son delientes de cama profunda, sigo. La taja que me mandé, ¿viste? Entonces te dicen, no, el túnel no funciona, este se me ensucia cada dos días. Bueno, a ver, pero respetaste el metro 40, ¿cuánto es el galpón de 5 por 10? ¿Cuánto tenés 200 ahí adentro? Y bueno, cosa que si estaríamos en un confinamiento y en un BOS de 25 ponemos 50, tendríamos exactamente el mismo problema que lo tenemos en los túneles. Entonces, esto es fundamental y el engorde en cama profunda tiene que ser de 1,40 a 1,70 metros cuadrados. Recuerden que acá se puede hacer win to finish, o sea, podés tirar de 7 kilos y sacarlos con 110, pero ese es el número en metros cuadrados por engorde, dependiendo, y ahí va el criterio del técnico que esté detrás de este túnel, en qué zona estamos. Si estamos en una zona muy húmeda, de mucha lluvia, y le damos 1,80, o más cerca de 70 que de 1,40. Si estamos en San Luis, seco, le damos 1,30. ¿Me explico? Pero por ahí es lo que nosotros tenemos que ir destinando por animal, y en gestación de 4 a 5 metros cuadrados. Eso no se puede tocar. Si se toca eso, se empieza a haber algún problema sanitario, se empieza a durar menos la cama, por eso eso es sine qua non. ¿En qué etapa? Como dije recién, de este determinación. Cada uno verá para qué lo quiere utilizar. Yo les digo por experiencia, cuando uno tira un animalito de 7, o 6, u 8 kilos dentro de un túnel con 40 centímetros de paja, es, creo que, no tengo el dato, porque lo estamos ya evaluando, les voy a mostrar algunos datos, pero no es de eso puntual. Debe ser hasta, debe tener mejores rendimientos que un sitio 2 de confinamiento. Realmente el confort animal que tienen ahí, cómo se meten bajo la cama, cómo regula su temperatura. Encima de ser tan chiquito, tienen un espacio de 1,70, o sea, fíjense, porque esto no es que se va abriendo, sino que se calcula y se tira ahí, al principio sobra espacio por todos lados, ellos hacen sus cuevas, realmente le engorden, entran así chiquitos y después salen, o no lo ves más, se entierran, y después salen unas bestias de 30 kilos. Realmente anda muy bien el podestete en lo que es esos tipos de túnel. Y después, bueno, lo que es todo el engorde, que ahí es donde un poco empieza a deteriorarse. Otra cosa fundamental es la orientación. No porque cuando entro por la tranquera queda más lindo que estén así, los voy a poner así porque queda más lindo.